El próximo sábado 27 de octubre se llevará a cabo la primera feria del cooperativismo y la solidaridad en el municipio de Sonzón. Esta feria tiene como finalidad dar a conocer la oferta que en el sector solidario posee el municipio. La idea es que todos los sonzoneños conozcan nuestros servicios, sepan qué hacemos las cooperativas y también miren la opción para de pronto asociarse a alguna de estas cooperativas. Hay mucha diversidad y también tendremos un acto cultural con el propósito de que la gente se divierta y conozca nuestros servicios. Realmente es muy bueno porque es el sector solidario. Sonzón ha sido caracterizado toda su vida por su solidaridad, por su civismo. Entonces esta parte solidaria es bueno rescatarla y que la gente se dé cuenta que todavía hay mucha parte de solidaridad en Sonzón y que todos podemos hacer parte de esa solidaridad a través de las cooperativas. Este evento se estará realizando en el parque principal del municipio entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. El sector solidario lo que hace es unir a la diversidad de personas con sus gustos y con sus actividades. Las cooperativas, aquí hay de ahorro y crédito, hay financiera, hay multiactiva, hay de microempresas, de transporte. Entonces nos estamos uniendo para que todos tengamos una gran diversidad en ese horario para que los campesinos que forman parte de algunas de estas cooperativas pues también tengan presencia aquí en nuestro evento de cooperativismo. Esta feria contará con la participación de la cooperativa Servicops, Coopetraban, Microempresas de Colombia, Coofinep, Cootrazón y la cooperativa de caficultores de Antioquia.